Es una fiesta Es una fiesta Que canta Hacia el sol La tierra Te invita A hablar Con el sol No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor Tu luz Es colores Tu luz De amores Los astros Cantan a su creador Los astros Cantan y dan Su calor De amor Fiesta 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 De colores Y amores La tierra Cantan Con su amor De luz De colores Es una fiesta Que canta Hacia el sol Hacia el sol La tierra Te invita Cantar A la luz No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor Quiero tu calor No te vayas más No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor Quiero tu calor Tu luz De sol Tu luz De colores Tu luz De amores Tu luz De colores De amores No te vayas tan lejos No te vayas tan lejos Vuelve ya Bella luz Calienta esas flores Da color a los amores El agua El agua Brilla con el sol Las flores Notan su color No te vayas más No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor Quiero tu calor No te vayas más No te vayas más Quiero tu calor Quiero tu calor Quiero tu calor Es tu luz De colores Son Tus rayos Que bien El maíz Nos entrega Su corazón Vive de luz Un día Te vayas más No te vayas más Tú Chau, 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 chau.